nos dan estos dos equipos en la jornada número 2 de esta liga insisto ha buscado hacer un proyecto que las lleve en la defensa y las invitamos a que participe con eso mi querido Jorge te quiero preguntar ¿qué prefieres? un captain chips y después chivas de a poco ya está concentrada y por eso es que no está con el equipo los números de norma ¿Por qué hace de normal? Bueno, pues ella estuvo en un reality Y le fue bien, y le fue bien Y ganó muchos seguidores Y mucha fama Y futbolista es buena Y por eso tiene el 75 Señor productor, a ratito le voy a agradecer que volvamos a decir esta emisión Porque no nos la van a pagar Entonces, ahorita le explico un poquito al señor Beto En el de Fox, como Aguilar Están metiéndose también con todo Y vemos la velocidad que tiene para Fox Uy, esta cantita sí me parece que era un poco más Vamos a Beto16491 Saludos desde Puerto Vallarta Y arriba, las Chivas Y arriba, jugada, balón, parados Había hecho Juárez Había hecho Juárez Y en el rey Quiere tirar el pase El autopase No, 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 no Ya, Jorge ¿Sabes qué es eso? La última de Rayón Es una primera lejana A ver Ella está en Juárez Ok Es de doble toque del tiro de fuma Es bien divisible ¿Cuánto tiempo estuvo afuera? Claro, claro Todo el periodo Dicen los que saben Estamos analizando, comentando, practicando Festejando al nuevo padre, al futuro nuevo padre Unica la opción Félix, ¿a quién crees que acabamos de hablar? Saludos desde Tampico, arriba la jaiva, brava También hay ahorita El del ascenso Oye, también que conjejo de la niña Hay que decirlo, muchas veces es difícil Perú Están funcionando Diles que no sean malos Jorge, al doctor del auxiliar Únicamente te hubieran dicho que tuvo una evidencia de tobillo Pero bueno, qué lástima Que el terminar en los esquemas tácticos de los pegadores Vamos a ver, si es el número 19 Aguanta el resto del juego Quiso tocarla, no la vio Otra brava derribada Jorge, ¿qué está pasando? Otra jugadora del equipo de los bravos Ayúdame, Beto, ¿has algo? Ayúdame, Beto, ¿has algo? Gracias por ver el video Gracias por ver el video